Vemos en la mina, vamos a cocinar el hierro, sí, ya tengo un lingotito, sí, se ve, vamos a sacarlo, sí, sí, vamos a hacer herramientas, vamos, con un palo y dos de hierro, formas un espadungadunga, como dice Jardiluski, bueno, ya tengo la espada, vamos a esperar los zombies a eso, se van a atrever, con seis de madera, digo, con cinco de madera, sí, con seis de madera y uno de hierro, ay, sí, ay, es que no me acuerdo tanto del crafteo, debería de, pues, es que este es el quinto episodio de la serie survival, bueno, ahora vamos a hacer un piquito duco, piquito pico, piquito pico, sí, uy, uy, sí, ay, no sabe, oh, ya bate, sí, ya bate, vamos a picarlo, vamos a picarlo, oh, ya bate, ay, ay, venganme a matar a los huevos, toma, minutos después, ay, vamos a salir, sí, ah, puedo volar, ay, muerto,